Hola que tal amigos de YouTube, como están? Espero se encuentren muy muy bien Bienvenidos de vuelta a este su canal, para los que no me conocen Mi nombre es Alberto y este es un canal en el que hablamos de tecnología El día de hoy te voy a mostrar como es que puedes duplicar la pantalla de tu dispositivo Android En tu computadora con Windows, así que comencemos rápidamente con el video Muy bien, y que es lo que vamos a necesitar para realizar este proceso? Pues básicamente vamos a necesitar nuestro dispositivo con Android, obviamente Una computadora con Windows y un cable de datos para nuestro teléfono Ya sea que utilice USB tipo C o micro USB, eso no importa Y estos tres componentes van a ser fundamentales y no se puede replicar Al menos no a través de este método, no se puede replicar la pantalla a través de Wi-Fi Así que vamos a necesitar del cable de datos y una vez que tengamos esto Pues ya podemos comenzar con el proceso Muy bien, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es descargar un archivo zip Si no estoy mal, de GitHub que les voy a dejar en la descripción Es totalmente seguro, no se tienen que preocupar Es una herramienta, digamos que es como un programa portable Aunque no es un programa como tal Simplemente es un ejecutable que lanza unas líneas de comando Así que de esta forma nos permite lo que es replicar la pantalla de nuestro teléfono Entonces el enlace los va a redirigir a GitHub Van a descargar la carpeta, la van a descomprimir Y les va a dejar unos archivos Les recomiendo que esta carpeta por ejemplo la pueden poner en el escritorio Ya que como les digo es portable, la pueden dejar donde ustedes quieran Y luego pueden hacer un acceso directo del ejecutable que lleva el nombre SCRCPI Si no estoy mal Entonces este ejecutable.exe le van a dar clic derecho Enviar al escritorio y aquí pueden hacer un acceso directo Para no tener que entrar a la carpeta como tal Pero como les digo esto es opcional Igual pueden entrar a la carpeta de manera normal Y el comando o el archivo que ustedes tienen que abrir Es este que les acabo de decir SCRCPI Y pues básicamente una vez que tengamos este archivo descargado Por parte de la computadora ya tenemos todo hecho Ahora falta realizar los ajustes necesarios en el celular Así que en nuestro teléfono lo que tenemos que hacer es irnos a los ajustes Y activar lo que son las opciones de desarrollador En este caso puede que varie un poquito el método para activar estos ajustes Dependiendo de tu dispositivo En el caso de Android Stock es nada más irnos acerca del dispositivo O a la información del teléfono Y aquí vamos a darle 7 u 8 veces al número de compilación En el caso de MIUI por ejemplo le tienes que dar en acerca del teléfono Y en donde dice versión de MIUI aquí es donde le tienes que dar unas 6-7 veces Esto como les digo depende de su dispositivo Simplemente es cuestión de que investiguen en internet No es un proceso como difícil de realizar Entonces una vez que ya hayan activado lo que son las opciones de desarrollador Las van a buscar en los ajustes Van a ingresar Y aquí vamos a activar la opción que dice depuración por USB Es importante que activemos esta opción Si no, no va a servir para nada Bueno no va a reconocer lo que es la computadora Nuestro dispositivo Así que como les digo Esta opción es muy importante que la activen Y una vez que ya está activada Pues básicamente ya tenemos el tutorial completamente hecho Una vez que ya tenemos como les acabo de decir estas dos cosas Tanto el programa en la computadora Así como también las opciones de desarrollador activadas Junto con la depuración USB en nuestro teléfono Lo siguiente que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo a la computadora Y vamos a darle doble clic donde está el archivo de SCRCPI Un nombre bastante raro si me lo preguntan Pero una vez que abramos este programa Como les digo se van a ejecutar unas líneas de comando Y automáticamente nos va a salir lo que es la pantalla de nuestro teléfono Así que como pueden ver es un proceso muy muy rápido Muy sencillo Y la verdad que no te lleva a lo mejor ni 10 minutos de realizar Aquí otra cosa a mencionarles Es que en Android Stock Si que puedes controlar tu teléfono a través de esta pequeña ventana Que te sale en Windows Puedes utilizar tu mouse para mover los elementos de la pantalla No sé por qué razón en Mewing no me dejó realizar estos ajustes O sea no me permite modificar nada de mi teléfono a través de la computadora Simplemente me permite lo que es como duplicar O ver el contenido de la pantalla en mi computadora Pero como les digo no sé por qué Mewing restringe esta opción Para que podamos mover con el mouse de nuestra computadora Los elementos de nuestro teléfono Así que eso tómenlo en cuenta Otra cosa que deben de tomar en cuenta Es que si van a darle un uso Digamos principalmente en el modo vertical Sería recomendable que antes de que abra el programa Lo pongan en modo vertical Y no lo vayan a girar Porque si no como que las dimensiones digamos cambia Obviamente esto depende del uso que le vayan a dar Pero esto es digamos un consejo para el próximo tutorial Que les voy a mostrar relacionado a esto Que es como utilizar esta función Para transformar digamos nuestro dispositivo Android en una webcam Así que es importante esto tómenlo en cuenta Si el uso principal que le van a dar Es por ejemplo para ver alguna película en el teléfono Y lo quieren duplicar en la pantalla Pues desde un inicio pongan el dispositivo en horizontal Y luego ya activen lo que es el programa Si tiene la rotación automática digamos el programa Pero como les digo Una vez que giras la pantalla Como que no se adapta también lo que es la resolución Y a veces puede que se vea un poquito de menos calidad Así que te recomiendo como ya te dije Que si lo vas a usar en vertical desde un inicio lo pongas así Y si lo vas a usar en horizontal Pues también lo pongas desde un inicio en este formato Y luego ya abras el programa Última cosa que les quiero mencionar Es que lastimosamente no se puede replicar El audio del teléfono en la computadora Se supone que hay como una extensión Con un nombre similar por internet Bueno también hay en GitHub Pero yo lo probé y no me funcionó Ni siquiera en mi dispositivo con Android Stock Así como tampoco me funcionó en mi dispositivo con MIUI 12 Así que lastimosamente aún no hay una versión Que nos permite hacer esto Pero por ejemplo si lo que tú quieres hacer Es ver alguna película en una aplicación de tu teléfono Lo quieres duplicar en la pantalla de tu computadora Lo que puedes hacer es básicamente Conectar tus audífonos a tu teléfono Pero ya vas a tener la pantalla ahí en grande Así que tampoco es una desventaja digamos mayor Así que esta funcionalidad tiene bastantes usos Como les acabo de decir Por ejemplo ver una película Que únicamente está en una aplicación Que a lo mejor no tiene versión web Pues aquí ya lo puedes ver Incluso por ejemplo Este método también yo lo utilizo Para grabar la pantalla de mi dispositivo Usualmente pues simplemente Tengo mi plantilla y todo activado O acomodado más bien en OBS Y simplemente es cuestión de que conecto mi dispositivo Y ya sale todo En Premiere ya no tengo que Digamos poner la plantilla Luego el celular Luego la grabación de pantalla Sino que ya está todo listo Para que yo pueda editar el video Recortarlo Y ya lo pueda exportar Y el último uso que yo le doy Es ese que ya les dije De utilizar mi teléfono Como una webcam Para estos clases virtuales Así que Para lo que se ve Puede que la pandemia Todavía dure un poquito más Así que puede que este tutorial Que les voy a mostrar en un futuro Les sea de bastante utilidad Así que para que no se pierdan Ese próximo video Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que reciban Todos mis nuevos videos Así que ahora sí Sin nada más que decir Me despido Mi nombre es Alberto Y nos vemos en la próxima Un abrazo en suelo a todos Y adiós Chau 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 ¡Gracias!